bienvenidos a la tienda de fortnite del 7 de septiembre del 2024 comenzamos con un nuevo gesto que se llama lo que quieras por quinitos pavos ahí lo estamos viendo tenemos el lote ajo y brine por 2200 pavos ajo por 1200 1200 y brine por 1200 pavos también le tenemos el hacha jolote por 500 el cliente de la pizlazuli por 500 pavos el pez ángel 500 le tenemos a zarza rosa nueva skin acaba de llegar a la tienda por 1300 pavos el lote completo zarza rosa y de ahí está este estilo de lego los saizarsal aquí tenemos aquí lo que es el papel de la nueva skin zarza rosa de ahí este pues el papel de los pavos estos tenemos el silencio y solo con silencio dinámica y el hijo en silencio por 500 pavos tenemos el baile vaquero este gesto es nuevo acá de salida hace dos días y tenemos a cuartera por 1200 pavos una muy buena skin tenemos a vaquero o frontera vaquero es el del lote frontera la skin de vaquero y queremos es para eliminar sobre la actividad de 500 y el estampado escocés por 300 pavos es de ahí tenemos los las finas de picos con la hélice de guerra el de hecho potenciado el hacha grafito del hacha feroz por aquí tenemos el hongo media luna muy bueno y también recomiendo este el hacha espinoza está muy chido espinoza el goto de prostito y nos vamos con el dame sairo por cero pavos y tenemos el lote mercenarios mecánicos por 1800 pavos tenemos el piloto rebelde por 800 artillera rebelde 300 y casa venturión por 1500 pavos pero como era 1500 con 1200 el croupier en mil pavos croupier y tenemos encaje por 1500 para dos a 1500 visión 800 el pico de visión tenemos a jinguban 1200 wukong 2000 pavos los seguintes de gato por 1900 pavos a las 15 solamente en 1200 y tenemos a prueba de fuerza por 500 pavos el gesto tenemos también lo que es el peluche de bananerín que cuesta cuánto los 400 pavos 400 pavos el sable espinado en 800 en pico y rayas de dientes por 500 pavos de ahí tenemos la sección de superhéroes por 1800 cada skin la sección de superhéroes el equipamiento de superhéroes con la fuerza más fantasmal por 1200 pavos de ahí tenemos lote de puli wolverine de pul dos mil pavos wolverine dos mil pavos el campeonato global de la fnc es renzo campeón culo campeona por mil pavos el hacha de campeones en 1200 el pico en la hacha de campeones y tenemos embaucadora límite y lobonejo por 1500 pavos hay por último tenemos el comodoro chic en 500 pavos sirena campeona en 800 el emblena de contendiente por 200 pavos también la música de find the fury por 500 pavos las pistas de improvisación alis dj de ahí tenemos el equipamiento para festival qué onda josé luis cómo estás de ahí tenemos lote atuendos de karol g tenemos a carolina por 1500 okidoki cairo ahi tenemos lote octane 1500 lote diesel 2500 pavos la rueda gaiden 400 no está mal la rueda gaiden eh 400 pavos y tenemos el club el pase festival perdón de karol g el club de fornite y en los paquetes tenemos el acceso a salvar el mundo con eeeh kyle chaterrero los goreños de la galaxia el paquete límite dorado de fornite que están rebajados los precios eh están rebajados también les está rebajado el paquete de realiza guerreros de marvel este lo único que quiero decir es que este trae a la capitana marvel aparte de que tiene a black panther tiene la capitana marvel y está súper chida la skin de capitana marvel y también trae la skin de taskmaster pero la parte de atrás pues no se ve muy para jugar pues se ve medio aburrida no se ve nada más una manta blanca pero de frente si se ve chida taskmaster de hecho se me encuentro parecido a doom pero bueno este es el paquete a mi si me gusta por la skin de black panther y de capitana marvel ah trae un gesto a ver trae un gesto a ver trae un gesto esta padrísimo el gesto quitana marvel y de ahí tenemos el pico el báculo alfa uuuh está muy muy bien esta es la mochila de capitana marvel también muy buena uff no 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 que combo eh que combo la verdad que si vale la pena este paquete y aparte está rebajado muy bien ese le tiene a fortnite del 7 de septiembre de 2024 y aparte